soy alejandro ganosa y es quería hablar de bueno de una herramienta online de de una página en pulse que tengo que decir que a mí no me pagan nada por promocionar la ya lo digo pero que yo lo utilizo porque es una verdadera maravilla para todo lo que es el marketing digital de una empresa es una herramienta maravillosa que te permite pues agregar te permite crear correos bueno te permite realizar campañas vale con enviando correos por ejemplo con hasta 50 con hasta 500 suscriptores vale y hasta 15.000 correos enviados te permite que se puedan suscribir que es lo que nos vamos a centrar no que se puedan suscribir a tu sitio por lo que es un push que es una relación que aparece en el navegador vale que se que se os ha verificado lo utilizan casi todo no tú te vas a google te lo piden tú te vas a amazon te vas a facebook y son básicamente cuando hay alguna publicación pues se envía una notificación vale te parece como una especie de d de burbujita arriba del navegador avisándote de cambio vale como puedes observar se puede tener hasta 10.000 suscriptores de manera gratuita también puede esto es con lo que es sin pagar vale smtp que es básicamente que puedas o sea que no tengas que utilizar tu servidor de correo para realizar envíos de correo transaccionales que son transaccionales por ejemplo cuando alguien se te registra cuando se se suscribe cuando alguien te compra chat box los chat box son chats que te aparecen el tipo de chat que te aparece cuando llegas a una página web y esto te permite conectar a tu página el mes en el de facebook a tu telegram vale que te parezca cuando lleguen a tu página un chat una burbujita que te permite conectarte con tu por ejemplo con el mes en el de facebook para que puedas hablar con ellos de este ejemplo es una empresa tienes un comité manager que está en facebook pues para que cuando alguien llegue a tu página también puede hablar utilizando pues el mes en que sabes no tienes que utilizar por ejemplo algún plugin de chat si estás usando wordpress que muchas veces pues puede retardar hasta un segundo la carga de tu página vale y luego tenemos aquí la verificación de email que es un servicio que te dan ellos vale para también verificar los corredores que has conseguido vale porque este también tiene la opción que tú puedes crear tú le puedes agregar un formulario de contacto a tu a tu sitio vale para que se suscriban si lo que quieres utilizar esa herramienta para todo lo que es es se impuso es para mí es más mejor que más chica nuestro tío está loco no problema el chin pues se permite hacer campañas con facebook si te permite enviar campañas pero es que este tiene mucho más o sea tiene mucho más funciones entiendes muchas más funciones te permite capturar corredores electrónicos de otros igual que hace mal chin pero es que además te permite enviar correos electrónicos como hace mal chin pero te invito y te permite poner temas temas de tus cosas que lo que no tienen que hacer campañas transaccionales creo que es un complemento perfecto a lo que es machine o si quieres utilizarlo para todo para m para el marketing digital de tu sitio y para lo que es el marketing vale entonces como es algo que tardaría mucho tiempo además tengo que mirarlo bien porque si la verdad si soy sincero los lo que es lo del correo vale lo de s&tp el correo no lo he configurado posiblemente utilice en mi página dejando canosa webdesigner.com este tipo de cosas pero aún lo que más utilizo es de esto el curso no tengo más páginas tengo que integrar bueno entonces aquí podéis ver el principal vale por cierto podéis enviar también ese meses otra cosa que tiene maravilloso que puedes enviar ese meses así que esto puede enviar de texto gratis viste esa puedes enviar ese mes tienes 10 gratis vale bueno entonces vayamos por aquí y vas a ver que aquí en mi sitio web es aquí donde tienes todos los web que puedes integrar para lo que es el servicio web post que puedes lo que puedes hacer es de 10.000 así de como se hace que bueno vayamos por ejemplo a mi página esta por ejemplo cuando tú lo agregas vale cuando tú agregas tu dominio vas a tener que en tu sitio ir al director de raíz y poner en la cabecera de tu WordPress si tienes un WordPress en lo que es el archivo gear.php, antes de etiquetar hit tienes que poner esto y el director de raíz de tu sitio tienes que dejar este archivo que tiene los archivos lo descomprimes ahí y después el director de raíz de tu WordPress si es cualquier otra página si es cualquier otra gestora de contenido pues tienes que poner también gear.php y si utilizas cualquier tipo de aplicación que no es un gestor de contenido tienes que ponerlo en cada página donde vas a querer que se envíen notificaciones bueno la configuración en general esto es para indicar la hora del sitio el logo de tu sitio indicarle si quiere que envíe una notificación de WordPress después de que el usuario se escriba aquí entonces le dices que quieres que ponga cuando se suscriba a lo mejor gracias por suscribirse a mi bueno a mi boletín push puedes aquí puedes poner tu bolitas de velocidad para que la vea por ejemplo vale aquí te dice cuando enviar la solicitud vale al abrir el sitio yo te recomiendo que lo pongas al abrir el sitio vale que lo pongas al abrir el sitio y la primera vez que lo visita automáticamente ¿por qué? ¿por qué? porque es una organización que te hago porque si te fijas muchas veces cuando la mayor parte de las páginas en cuanto en cuanto estás haciendo la página vale ya te sale ya te sale el el push ¿no? para que te suscribas lo puedes visitar en el móvil ¿por qué? bueno porque habrá veces que lo vean y se suscriban inmediatamente otras veces lo verán sin querer pero coño ya estás suscrito a lo mejor no se da cuenta y y te visita ¿sabes? entonces es lo que hace todo el mundo si os fijáis cuando accedéis una página no tardan o sea no no tardan un rato con las suscripciones pues lo hacen de una ahora si es el tema de correos electrónicos o tal a lo mejor después de dos minutos no te muestran el el típico donde te piden que te suscribas ¿vale? bueno entonces comentaré una cosita ¿vale? esto es la automatización bueno vamos a seguir confío una serie de notificaciones pues esto es para crear automatizaciones automáticas ¿vale? serie de envíos automáticos enviando una serie de mensajes push después de que el usuario se suscriba claro es decir esto es que después de que se suscriban ¿vale? automáticamente enviará una serie de de envíos de notificaciones automáticos eso está muy bien por ejemplo para enviarle ofertas tú tienes una tienda virtual se suscriben pues envías ofertas ¿vale? las o los productos más vendidos o el producto más vendido ¿entiendes? y luego esto es sobre todo para ofertas ¿vale? todo está muy bien para ofertas si se inscribe le envías pues dos con por ejemplo los productos más vendidos ¿vale? para que los pueda para que los sepa y para comprarlos le gusta la campaña de RSS que es una campaña que básicamente se conecta al RSS de Wospers y permite permite que cada vez que publiques una entrada envíe un ese es envíe un un push ¿vale? bien campaña de publicidad ¿qué es esto? ¿qué es esto? bueno se impulse dice bueno nosotros no solamente somos una herramienta de envío de 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 push web push no solamente con nosotros puedes utilizar realizar campañas de mi marketing como haces con 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 lo que pasa es que 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 no sé si te permite no me acuerdo cuántos suscriptores en el plan gratuito no sé si eran dos mil suscriptores o doce mil suscriptores no lo sé permite bastantes no me acuerdo no voy a decir porque no me acuerdo eeeh te permite también que se encarguen ellos de las campañas transacionales de envío correo ¿por qué? bueno algunas veces eeeh Google o incluso Outlook de Microsoft los correos electrónicos o hasta Yahoo pueden si sobrepasas de alguna manera o alguien de alguna manera utiliza tu servidor de correo porque no tienes protegido para enviar correos masivos puede poner la lista negra a mí me pasó por ejemplo con Outlook me pasó por ejemplo con Outlook entonces es un problema luego sabes entonces utilizando este tipo de herramientas para correos transaccionales utiliza sus correos electrónicos que gestionan y están asegurados para para que no envíes más de tantos correos a la hora y ese tipo de cosas y por lo tanto o si por ejemplo te ha pasado eso pues puedes utilizar el correo electrónico los servidores de esta gente para que no te bloqueen los correos que mandas ¿vale? aparte que chatbox ya hablamos que te permite conectar con tus lo que sería tus telegram tu messenger de fanpage pues esto aparte de todo esto que hemos hablado te permite monetizar tu sitio web entonces fíjate activar anuncios si yo pongo activar anuncios vale si yo pongo activar anuncios vale me va a decir que va a empezar a enviar push de publicidad bueno a ver porque esto está como colgado va a empezar a mandar push de publicidad para ganar dinero ¿vale? entonces esto es para que tú digas la frecuencia de las campañas promedio de 3 veces al día te lo pongo a la rebaja no lo hagas yo te diría que este diariamente una vez una vez al día o te diría que dos veces a la semana ¿vale? estos dos si no y puedes ir ganando dinero vale esto es para cualquier descubriendo contenido para adultos y de apuestas es decir lo que pasa es que ¿qué ocurre? el contenido para adultos y el de apuestas es el que suelen pagar más así que yo le voy a decir aquí que cualquiera porque yo de hackers suelen ser muchos tíos y yo sé que y no se muestran las demás básicamente por lo siguiente porque se ha perdido la suscripción ¿entiendes? o sea tengo que a a a a sincronizarlos con el sitio algunas veces cambias de plantilla y tienes estos problemas bueno cuando cambio de plantilla tienes que volver a poner tienes que volver a sincronizarlo ¿vale? bueno y entonces este perfecto los quedas aquí como regular como puedes observar estos dos es que es el que este es el que paga muy poquito ¿vale? este es paga más y este es el que más paga ¿vale? entonces mira podemos decirle que venga también este ¿vale? cualquiera y aquí tenemos esto voy a dejar este este vídeo porque claro si no será muy largo si empiezo con el correo electrónico smtp chatbox entonces bueno podemos volver podría hacer otro vídeo hablando del correo electrónico como hacer campañas otro smtp y otro con chatbox ¿vale? pero bueno os puedo comentar el precio ¿vale? te digo yo que yo no no van a ir con esto no me han contratado para hablarles fíjate pero para que veáis para que veáis para que veáis 10.000 suscriptores ¿vale? con notificación push notificación push web limitada soporte de SDP y TPS RUS a push web serie de mensajes autorizados mensajes autorizados esto es la que está activa luego tenemos depende de los suscriptores fíjate 50 75.000 tal 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 200.000 suscriptores esto ya es en función ¿vale? bueno bueno pues esto es básicamente sem pulse esto es básicamente sem pulse lo que es la sección push ¿vale?